Chequeate esto, hoy es 30 de octubre, que significa que mañana es 31 y es Halloween, pero como es domingo y el lunes se trabaja, pues estamos festejando hoy, anyway. Esto que ustedes me ven así, esto tiene una explicación. Ya mismo voy a empezar a hacer stream, que si no me siguen en Twitch tiene que hacerlo, y Lune con sus habilidades maquillísticas. No tienes que sacar los ojos, poner la piel. Se supone que me maquille como ese que está ahí, el que no sabe es Créitos, son un videojuego que a mí yo soy mega fanático de eso. Y voy a actuar como él. Esto es la versión final. Les voy a poner la foto, chequense la foto. Anyway, ahora vamos a quitar todo esto porque tenemos otro disfraz, que ahora vamos para la calle, vamos para Wynwood. Pero no voy a enseñar, lo voy a ver ahorita, así que se tienen que caer por ahí para que lo vean. Pero esto fue la visión final, así que Lune, partiste Lune. Yeah. Ya terminamos de hacer stream, le dimos como 4 o 5 horas, vacilamos ahí con la gente. Te voy a enseñar mi pelo. Lune se está poniendo ready. Y vamos a ir a esto, así que happy Halloween para todo el mundo. Ok, casi no se ve, ya estamos en el Uber. Allá atrás está Lune, Emily, el monstruo, al frente está Piel. ¿Qué pasa? ¿No hay flash? No, no hay flash. Casi no se ve. Anyway, mi disfraz lo vamos a ver en un rato, así que tengan paciencia. Ya vamos de camino a Wynwood y a Wynwood y vamos a vacilar. Y no sé, cuando vayamos por ahí para abajo, así que pendiente. Bueno, ya llegamos a Wynwood. Estoy con la rata, con la otra rata. Oh, soy un mouse, ok. ¿No soy una rata? Con el mijo. Ay, que hija, espera a ver. Entonces, chéate el mío. No te puso. ¡Casa! Bueno, vamos a probar eso de nuevo. Pues ya vieron mi disfraz. Estuve por el día de crédito, ahora está haciendo caquita. No te pidas tanto. Entonces, ahora vamos para... ¿Cuándo vamos ahora? Para... Marketplace. Para Marketplace. Y después estamos para aquí, que vamos a darle a esto un rato aquí. Así que... Mano, la realidad es que este disfraz está medio incómodo, broder. El toilet. El enano. Está medio incómodo, pues. Pero qué carajo. Ya lo compré. Gasté casi 50 pesos en estas jodiendas. Hay que usarlo sí o sí. Lo voy a usar hoy y lo voy a usar en Navidad también, aunque no te voy a usarlo. Para en todo momento lo voy a usar. Ya fuimos para allá, pero los tickets que teníamos que eran cerveza, una cerveza gratis. Se joroboso. Ahora vamos a volver para el primer sitio que fuimos. Y nada, para pasarla allí. Espérame un momento. Estamos listos, estamos listos. Vamos a darle. Llegamos al Oasis. Llegamos al Oasis. Se está activando esto ahora mismo. Estamos suavezongue. Ahora vamos a pedir una cervecita. Y vamos a seguir con el vacilón. Así que Happy Halloween para todo el mundo. Oye, pensé, pensé que te iba a estar más lleno, pero en verdad está cómodo, está cómodo. Pero es temprano. ¿Qué hora hay? Son las nueve y media. Bueno, son las nueve y media y aquí el hangueo para las dos de la mañana. A diferencia de Puerto Rico, que tumba las doce. ¿Las tres? Hasta las tres. Hasta que en Puerto Rico ya tumban eso. Queremos hanguear hasta las tres de la mañana. Anyway, no está tan lleno, entonces vamos a seguir vacilando aquí. A la gente le ha gustado me disfraz por lo menos, están vacilando conmigo. El verdadero títeres. El verdadero títeres. Lo difícil para mí va a ser cuando vaya a hacer pipi, porque... Bueno, no es tan difícil, porque voy a hacerlo aquí mismo, pero... Aquí mismo me meto una esquina y hago pipi. Tú sabes que es lo malo de esto, que somos boricuas y queremos reggaetón. Pero con el reggaetón mezclado con ternos y no queremos eso. Queremos reggaetón puro. Bayo Perreira. Bayo Perreira. Para esta gente de espera poniendo ahí reggaetón con ternos. ¿Qué es eso? Nanananana. ¡Suscríbete! 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 Hay ocasiones que la caca es tan poderosa que tú dices que es nuevamente con estos momentos yo estoy así ¡Uuuh! Voy a... ¡Envejo! ¡Espera! 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 ¡Eso! ¡No hay gol! ¡Espera! Algunas veces la caca está tan poderosa pero tú es nuda y ahora que todo fluye ¡Eso es el hokaki! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Eso es el hokaki! Puro! ¡Hasta es que enjoya! ¡Está enjoyando bien duro ahora! ¡Espera! son más de las 12 hasta ahora todo lo que doble se lleno ahora mismo esto está lleno ahora mismo con cojones ¡Eee! Ahora vamos para allá. Para allá. A no sé, para la disco, para la disco. Ah, es dormidito! Lo acabo de mandar por el dormidito. Estamos en el revolución! Es Halloween. Todo el mundo está a criterio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso requiere habilidad! Tú janguear y a la vez cagar Eso es habilidad, eso es habilidad ¡Vámonos! 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 Mira, el problema que estoy teniendo ahora mismo es que esto se lleno bastante para yo moverme con el toilet es bien complicado porque choco con todo el mundo pero yo pues apago para que se quede vacío pero todo un problema ahora mismo ¡Vámonos! 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 ¿Se encendió esto? Sí, sí, sí ¡Ey! 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 Dale, caca, dale, caca, caca, dale, dale, caca, party, pum, ahí está, tenemos más ¡Métele, métle, métle, métle! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Chequeate esto, wey. Mi disfraz, la batería se acaba, se acaba de acabar en este momento. Y por ahí con el disfraz desinflado. Ya se acabó esto, nos fuimos ahora. Bueno, no se ha acabado. Son como las una y media, ¿qué hora? Las una y media o dos, por ahí. Son como las una y media o dos. Son como las una y media o dos. Exacto. Tienen que acabar la cerveza, para salir. Ahora mismo estamos free. Mira. Esto está lleno en estos momentos. Pero, nosotros salimos ahora. Vamos a pedir un fucking Uber o Lyft o whatever. Para entonces arrancar. Vamos a darle arriba. Déjame entrarle un momentito aquí. Porque, o sea, me di cuenta ahora que cuando estaba editando el vlog, que terminé el vlog sin despedirme ni nada. Pero si se dieron cuenta, ya al final la lengua la tenía un poquito, un poquito pesada. Este, salió un vlog corto, como de 8, 9, 10 minutos. Pero, pues, era que tenía la mentalidad como que más en vacilar y como que se me olvidaba grabar. Pero nada, solamente quería decirles gracias por ver el video. Si te lo vacilaste, dale like, suscríbete, comparte. Y nada, y pendiente cuando haga otro vlog por ahí. Así que... ¡Suave!